Bienvenidos a mi hermano, en este domingo de semana durante el año, seguiremos escuchando la discusión del capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Jesús continuó a presentar a José como el campo vida, como el único alimento que nos mantendrá bien para siempre. Dios nos llama a educar al espíritu divino de su Hijo, aquello que he cuestionado mediante las remuneraciones por la mucha gente que nos vivía. Él nos pide que aceptemos en la fe el comienzo de la vida divina en nosotros, que en Cristo es el alimento que nos asegura la vida eterna. Ahora, con su libro, vamos a exponer el corazón y nos vamos a poner de pie, para dar comienzo a esta celebración. El hermano hoy cantaré a Cristo, a ese Cristo, un joven que un día nos crevió, Haz de tu amor una primaria Con simple canto a él Que el Señor escuchará Ven a mí, ven a mí Canta allá, canta allá No me olvides, tú te invisto Y es aquel, en la cruz O en los ojos del Señor Acuérdate, Señor, tu alianza Y no olvides para siempre a tus hombres Levántate, Señor, defiende tu causa Y no desolgas el amor Pero te perdón En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Queridos hermanos, que Dios cruce de la alegría y de la paz y de la fe Y que el Espíritu Santo esté constantemente con ustedes Para celebrar lentamente a tus alabanza de Dios Señor, 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 Señor de tu piedad Señor, Señor, Señor de tu piedad Señor, 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 Señor de tu piedad Señor, Señor, Señor de tu piedad Y Dios, que Dios lo poderoso Venga, misericordia Para nosotros Perdón de nuestros pecados Nos debemos de la alegría y de la tierra Y de la tierra Amén Pero nos interesa Dios Gloria a Dios en las alturas En la tierra de la paz A Dios que aparece en Dios Nos dejó en la voluntad Te agradamos, te bendecimos Te adoramos, glorificamos Amén. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Oremos. Dios tu poderoso y eterno, a quien, movidos por el Espíritu Santo, nos animamos a tomar Padre, confirma en nuestros corazones la condición de los tuyos, para que podamos encontrar la herencia con la vida. Con tu Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy me va a ir a contigo, en la vida de Dios, a quien Dios, los hijos de los siglos. Amén. Tomamos así. La primera lectura nos presenta a los que tenías en el desierto, con sus muestras de militares, publicando el aporte. Sin embargo, un ángel del Señor lo llenará de mi amor al instante de su alimento. Lectura de los meraquíbros de los reyes. El rey alpano tuvo que saber todo lo que había hecho días, y cómo había pasado a todos los profetas al guío de la alpana. Que saber entre el noche un desanqueó a Lías para decirle, que lo que usted me cantine, si la mañana a la misma hora, yo no hago como diga lo que tú hiciste contar de ellos. Él tuvo miedo y cambió a seguirla para salvar su vida. Llegó a ver, se va a desnudar, y llegó allí a sus viviendas. Luego, el día, se caminó un día entero por el desierto, y al final se sentó bajo la ventana. Entonces, se desvió la muerte, quien llamó, Basta acá, señor, quítame la vida, porque no va a tomar más de mis padres. Se agotó, y se quedó lo perdido bajo la ventana. Pero una vez que el Señor lo tomó, y le vino, y le mandó a la fe, pobre. Él miró que no caería a su cabecera, ni a las llenas de esquinas, por el día de los que se llaman, y se jugaron de agua. Cogió, le dio, y se agotó de nuevo. Pero la fe del Señor volvió otra vez, y lo tocó y le dijo, ¡Más tarde, pobre, porque todavía le queda mucho con carnal! El día se levantó, cogió y murió, y contarecido por ese evento, caminó cuarenta días y cuarenta noches, hasta la montaña de Dios, y cuarenta noches, y cuarenta noches, y cuarenta noches, hasta la montaña de Dios. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza que estará siempre en mis labios. Mi alma se lo diga en el Señor, que lo oiga los humildes y salen bien. Váyamos a buscar la montaña del Señor. Glorifiquen conmigo al Señor, al habernos rompido en todos los puntos. Busqué al Señor, Él me respondió, y me dijo de todos mis temores. Váyamos a buscar la montaña del Señor. Miren hacia Él, y quedarán tras plancientes, y sus rostros no se pregonzaron. Este pobre hombre invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus santos diarios. Váyamos a buscar la montaña del Señor. El ángel del Señor acanta en torno a sus pies y los vibra. Gusten y vean qué puede ser el Señor. Felices los que en Él se los vean. Váyamos a buscar la montaña del Señor. En la segunda lectura, el apóstol Pablo exhorta a su comunidad a invitar a Dios en bondad y misericordia, y los anima a vivir, tan como Cristo, practicando el amor. Lectura de la Carta de la Carta de la Carta de San Pablo a los cristianos de Éxito. Hermanos, no es mi hija al Espíritu Santo de Dios, que nos ha marcado como un sello para el día de la redención. Eviten la maldura, los arrebatos, la ira, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Por el contrario, sean únicamente buenos y compasivos, perdonándose los unos a los otros, como Dios los ha abandonado en Cristo. Traten de invitar a Dios como hijos susos muy queridos. Practiquen el amor a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio agradable a Dios. Palabra de 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 Dios. En realidad, hoy a usted dijo que hoy, que justo continuamos el discurso sobre el paz de vida, ante las murmuraciones y las que suscitan sus palabras entre la noche de hoy. Nos vamos a poner el pie, a escuchar la nación de los santos de Dios y cantamos el aleluya. ¡Aleluya! Aleluya, 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 aleluya. El Señor, que esté con ustedes. El Evangelio del Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a los santos de Dios. Los judíos murmuraban de Jesús porque había dicho, yo soy el pan bajado del cielo. Y decían, ¿acaso este no es Jesús, el hijo de José? Entonces, nosotros conocemos a su padre y a su madre, ¿cómo puede decir ahora, yo veo bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y le dijo, no voy a vivir con ustedes, nadie puede vivir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo reyucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los profetas, todos serán destruidos por Dios, todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre, sino el que viene de Dios, solo él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de mía. Sus padres en el desierto comieron empanadas y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muere. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne, para la vida de Dios. Palabra del Señor. Jesús lo repite varias veces en el Evangelio que acaba de programar. Yo soy el pan de mía. Yo soy el pan que ha bajado al cielo. Yo soy el pan. Y al decir yo soy el pan, está muy sentido, no utilizando un vocabulario que es muy sacano nosotros. Hambre siempre tenemos. El pan es algo muy básico, sacano, que está alrededor nuestro. Que lo necesitamos para vivir, para nos debilitarnos. El hecho de comer, el hecho de la comida, el sabor, es algo re, re básico. Y justamente el Señor se presenta dentro de eso más básico. Lo primero que nos pide es que creamos que es el pan vivo bajado del cielo. Que es el pan, que es el alimento, que es el que nos viene verdaderamente al fin. Que nos viene a dar vitaminas que la vida digestible no puede darnos. claro cuando lo veían los vecinos de él pero dijo el carpintero si lo vimos como ahora dice su padre y empezaban a morar y vieron que lo veo cuando uno está hablando Jesús le dice casas en no murmuren no murmuren entre ustedes escuchen, no estén pensando de donde vienen pero escuchen el valor de las palabras y entonces claro no podían creer que hubieron hablado de Dios en que Dios es así Dios es tan simple que a veces no nos damos cuenta que está presente en una maldita que nos podemos alimentar de él y hacernos tan sacarnos en Puerto Rico a nuestras células a nuestra sangre también Dios no es nuestro Dios no es simple oración nuestro Dios es comida y bebida el cuerpo y sangre del Señor y que núcle que alimenta y lo vimos ahí con el profeta el profeta Elías como alguna vez a nosotros no pasó ya no le pasó todo esto ya seguir caminando en esta situación seguir viviendo en este esquema o tal situación de trabajo o tal situación familiar o yo llamo más o hasta hasta calle y el Señor se le aparece y le dice que descanse y luego no despierta para que coma unas galletas no tenía que comer estaba cansado a su pueblo debilitado Elías caminó un día entero por el desierto y al final se sentó debajo de un árbol entonces se deseó la muerte basta ya Señor quítame la vida que ya no valgo más que mis padres se acostó y se quedó dormido en la habitación pero un ángel le tocó y le dijo levántate porque falta mucho por caminar justamente el que nos da el elemento para el camino de la vida para el gran camino de la vida es el mismo Dios acá el mismo Dios lo estaba alentando a que él lo dijera bueno se dejará vencer se dejará ahí entregar no podés ya está ya no podés no podés descansar alimentate y seguir caminando porque la clave es poder llegar al monte la montaña del oro entonces dice Elías levantó comió vivió y fortalecido por ese alimento caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta la montaña de Dios para encontrarse con el Señor la vida de la fe es un camino de su vida es un camino hacia las montañas a la cima lo que se opone es vivir siempre atado a las cosas a las malas cosas del mundo o a aquellas cosas que si no sin ser malas son pesimistas nos cierran la mirada nos llevan al mejor por eso la segunda lectura como que da el sentido a ver yo tengo que caminar en la vida tengo que llegar a Dios y en este transcurso de hacerlo a Dios parte de mi vida y de poder estar bien con Él van a ocurrir dos cosas y por eso dice no te estén hasta el Espíritu Santo para impartir en el cuarto no es tristeza el Espíritu Santo saben que es el pecado más grave y el pan más duro por eso San Pablo le está hablando de los especios que bajaron la guardia se dejaron de militar el mundo nos ganó empezaron a vivir bien y entonces desde un punto de vista material estaba muy bien pero desde un punto moral ya se habían abandado o de igual tenían un buen pasar económico como se compra y acá viene San Pablo y le dice cuidado muchachos lo entristezca en el Espíritu Santo cuídense y ahí está una serie de temas la marmura la marmura se puede convertir en el carro la marmura se puede convertir en el carro la marmura de la marmura paso a la desesperación puedo pasar a la hielo o a ser desastre la marmura la tengo que convertir sea como sea cruz resurrección Jesús huyó pero también necesito tengo que no puedo instalarme la marmura porque la marmura ya no es no es un buen inicio de algo si viene en el carro es el carro eviten la marmura que así es el Espíritu Santo eviten los arrebatos que es lo que sigue la ira los gritos los insultos toda clase de maldad una persona me contaba los días que estaba con tanta bronca que no sé qué ángel no sólo el auto pero es que era sí o sí no quedaba el semáforo no podía ponerse por un lado o sea no fue entonces descargó en la otra persona toda la boca que no tenía nada que ver y el me decía lo del auto no sacamos eso se estaba era algo que se pudiera sustentar pero descargaste la boca en este que no tenía nada que ver claro porque la amargura los arrebatos te lleva la ira le te gana la atrapada pero que cuento cuál es la virtud que modera la ira la fortaleza el fuerte no es el primer ¿cómo? sí el fuerte no es el primer el fuerte es el que modera la ira que domina salvo y darse ese es el tipo más fuerte el que se deja llevar por ahí es la ira porque tenemos inteligencia y voluntad por lo tanto tenemos que saber aplicar la violencia y es en dos o tres casos en la vida efectiva tendrá que usar la violencia el resto es concesión siempre y dominio amargura arrebato mina en tristeza del Espíritu Santo los gritos los insultos y toda clase de humanidad la falta de compasión y de la luz fijémonos ¿cómo yo logro complementar esto? con lo que propone el mundo con lo que propone el deseo con lo que propone la realidad la realidad la realidad es que acusar un poco vacío a no perdonar a realmente decirlo todo para evitar al otro lo que me hizo a ser si te puso uno o me te ve cuatro esa es el lenguaje del mundo pero aquí vemos que el Señor nos invita a hacer cosas vacíos a perdonar a huir de los alegrados y evitar la mutación dominar la hija con la virtud de la fortaleza no gritar no insultar todos estos detalles que son los que dan belleza a nuestra alma todas estas características es lo que de alguna forma también los hacen como atrás de los unos con otros mira esta persona no es era todo lo que sufrió quien era que está y como alimentamos eso cuando de los uno el almuerzo lo pondría en la tercera no por más que yo me ponga una deliciosa condiú espléndida no voy a beber de la barra para ella no voy a tomar más como eso viene desde otro lado por eso el desafío que tenemos esta semana que tenemos que apuntar ahí la agenda es decir yo es bueno no voy a tratar de la barra una que entonces bajo una rebata termina en una ira voy a tratar de tratar de no pueda decir a la persona que lo perdono ya es mi corazón se acabó de lo que si lo esto es las fuerzas humanas o sea solo la fuerza humana no alcanza la fuerza humana por eso que Jesús dice que hacer en cómo hacerlo con el con la caricia por eso el está diciendo a los míos yo soy el marino bajado del cielo el que coma este pan tendrá vida y vida es justamente todo esto no se dejando de perdonar salvo vacío y el pan que yo la quedaré es mi carne para la vida del mundo vivir acá como as útiles para la vida del mundo el pan que yo haré es comida para la vida del mundo para que el mundo tenga vida sea que el mundo no acompañe a la milagra que los árboles ellos están ahí el mundo lo hace nosotros entonces bueno yo soy el pan de vida y el que coma de mí tendrá vida y habrá vida en nuestras relaciones nuestra forma de ser familia de modo de empresa comunidad amistad será vida con más otros otros ese es el desafío que nos invita el señor en la en esta visa así es bueno cuando volvamos a popular un matito donde tengo que sacar la ira como que no puedo porque a quien tengo que donar a quien me tengo comparecer naturalmente es un poder tipo que vos dices ya está no sé qué no le da con donar listo ya está estás vuelta abajo no te estés angustiado porque no vas a llegar en un lugar y el otro no prende hasta ahí y después ya no no prende más con el compañero en y si lo de altruismo seis caminas los arrebatos la ira quizás venga un momento de arrebatos de ira en la semana ya no lo tengo ahora pero quizás el demonio como el sacerdote habló y me va a tener probado y me va a meter una oportunidad para la ira para el arrebatos para la amargura cuidado casi el arrebatos entonces uno ya escuchó el que ahí ya nos reyes ya el señor nos habló de bueno hacer fuertes por eso olvidamos que él se entraba en el lugar de su presencia para contrarrestar todas estas actitudes que nos damos toda vida la amargura la la ira el rencor los gritos los insultos esos guantes todo guantes se va a limitar a la vida y por eso para que haya vida en la verdad al momento no nos intentamos por ir lo mismo le pasa la vida rural la vida nacional la vida y que que hubiera deseado mi paz conmada de Dios, Padre y todos que en la ciudad de Dios nos van a partir de sus hermanos creo que en Dios la Santa Iglesia ha sido un amor el amor de los santos del reloj de los santos la resurrección de la carne y la vida presentemos a Dios en las naciones acá en la tradición recordemos por Cristo, Padre y vida escucha al Señor por Cristo, Padre y vida escucha al Señor por la Santa Iglesia el Papa Francisco y todos los pueblos y los pueblos para que repartan con fidelidad el Padre de la Palabra y el Padre de la Iglesia por ello por Cristo, Padre y Dios escucha al Señor por nuestra amada patria para que trabajen firmemente por una sienta de concordia entre sus habitantes sabiendo que el Padre de la Iglesia es el tratamiento necesario para superar toda la dificultad podemos oremos por Cristo, Padre y vida escucha al Señor por quienes se sienten desalentados y aún les pierdan mucho por caminar para que todos se mantienen en ello dándoles la fuerza para seguir adelante oremos por Cristo, Padre y Dios que nos escucha al Señor por todos nosotros aquí nos unidos para que seguramos realmente la dimensión divina de Cristo nos alimentemos con su palabra y con su cuerpo y animemos siempre a los demás a experimentar el amor de Dios oremos por Cristo para que nos escucha al Señor cuidamos muy bien por los motivos que sería el Santo Domingo de Román fundador de la obra de los predicadores que tenemos acá de cerquita de la defensa cuidamos por el convento por el pabaón del mundo para que haya abundantes vocaciones que conden que quieran crearse Jesucristo mediante el estudio de la verdad la antología y la filosofía oremos por Cristo la divina también el Señor puede ser de la voz cuidamos por todo el trabajo gracias a Dios a todos los que nos entienden cuidamos también por todos en que su tiempo en la vida y su tiempo en la vida en nuestro país le damos la profesión que se le dan la profesión jurídica y económica que generen el trabajo por ellos muchas palabras de todas las otras intenciones que presentamos con el que volvamos bien en nuestro corazón con el que nos entienden con el Señor Amén Amén junto con las ofrendas de la divina presentemos al Señor nuestro profundo compromiso de vivir siempre como Cristo en el amor hermanos necesitamos la ayuda de todos para mantener nuestro colegio territorial y además para continuar con la sobre la representación de nuestra querida parrovia al ser el único sustento la ofrenda que en este momento nos quedamos los invitamos a ser generosos también invitamos a colaborar por medio del código fuerte a quienes están siguiendo por las redes sociales muchas gracias en la asociación de nuestra vamos a cantar una señal y nos vamos a cantar un provecho gracias a Dios y a nuestra fuerza y a la Señor no te ofrecemos para unirnos más porque tu risa es nuestra risa porque tu vida es nuestra risa porque tu risa es nuestra risa porque tu risa es nuestra vida es que podemos estar de nuestro creador solo nuestra nada o para el Señor porque tu risa es es nuestra risa porque tu vida es nuestra vida porque tu risa es nuestra risa porque tu vida es nuestra vida porque tu vida es nuestra vida porque tu vida es nuestra vida es vida porque Amén. 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 Por eso pedimos que santifiquen estos dobles con la devoción de nuestro Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó vano, dándole gracias, lo partió y le dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, todo el dinero, todos ustedes, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y en la que será de la mano por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Este es el misterio de la fe, anunciado su permanencia. Amén. 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 con ustedes la paz y la unidad. Ustedes creen los siglos, los siglos. La paz del Señor es siempre con ustedes. Amén. 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 Este es Jesús, es el Cordero de Dios y quita el pecado del mundo. Dichosos los invitamos a la cena de su vida. Señor, nos ayude a la vida y nos ayude a la vida y nos ayude a la vida y nos ayude a la vida. Hacemos la comunión espiritual. Señor Jesús, te enviamos un primer hasta aquí en el Santísimo Serramento. Te adoramos como yo lo haré contigo. Con otros pecados ha caído en el perdón y con que te amamos como son todas las cosas. Decidamos el siguiente espiritualmente en este momento. Habiéndonos unido a ti, le damos gracias y nos sometemos sinceramente a tu santa bondad. Amarecí Dios, santísima, cuerpo de Cristo, santo, sangre de Cristo, real, amarecordado de Cristo, proclamado de Cristo, pasión de Cristo, oh, buen Jesús, dentro de los chavos, en el corte, compartidas en la parte de ti, hermanito, enemigo, que tiene, en la hora de cuando te llamo y mándame a ti para que por tu santa te haga los siglos y los siglos. amén. Con gozo y agradecimiento con tu corazón, vayamos a recibir el Padre Eucarístico, que es verdaderamente la carta de Cristo para la vida del mundo. En la posición del reino vamos a cantar al Señor el número de la iglesia. Amén. 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 Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcanza la salvación y nos confirme la luz de tunosada. Por Jesucristo, nuestro Señor. Bueno, uno de los avisos. El próximo sábado, el segundo sábado de agosto, tendremos a las treinta y media la misa de sanación, que recibirá el padre por el marrío así que están todos invitados a una mesa especial o así de intercalitaria o así de desalación y bueno sé que hay muchas personas que les hace mucho bien ese tipo de garantía, de visa y que a su resulta conocer a una persona que lo necesiten así que siempre los segundos vamos a darles a las tres y media a la tarde, o sea el próximo sábado también, todos los niños pasan o no al puerto barroquial o sea, para llamar la reunión la confirmación de aquí a este fin de año a las cinco de la tarde nos encontramos aquí en la en la parroquia, en el puerto barroquial para probar, para charlar conocer más a Jesús mantener esa comunidad no basta la catequicia sobre el colegio con los religios funcionales a las cinco de la tarde de sábado ya tuvimos la primera reunión de padres y niños fue buenísima en su contexto hay esperanza así que a las cinco de la tarde ya no los padres pero así los chicos a las cinco de la madre los esperamos también comentarles que entrando en el templo de mano derecha ayer hemos repuesto por el punto público una imagen en la cuadra que había sido actualizada en el año 37 y que hacía 40 años que estaba ocupado una parte de allá en el templo que hay y el cuadro en sí de la vida es controlado y bueno ayer se pudo de vuelta con el punto público que es la bella imagen de la señora del pueblo y perpetuo soco ahí también nos va a encontrar toda la derecha esa gracia que sirve para los hermanos para poder llevar adelante la restauración del templo necesitamos su ayuda y nuestra ayuda que contamos en el maire en otro lado o institución para llevar adelante la restauración del templo y como vemos estamos avanzando se van haciendo cosas así de que bueno más o menos estos son los adicios si hay algún adulto o joven adulto que en general se trata de esto de unión y confirmación me ve ahora a la salida y vemos desde el reclado que tiene que ser para que al fin de año o a mitad de la niñera pueda recibir un ritmo la unión la información vamos a cantarle ¿cuánto? ¿cuánto? 8-1 ¿y dónde nació usted? en Paraguay en Paraguay bueno muy bien bueno vamos a cantarle los 21 años 81 años una vida entregada a Jesús y a esa fraternidad y que es religiosa de San Vicente de Bambu la que antes tenía como un avión en la cabeza usted lo tuvo el avión en la cabeza lo tiene que traer una foto ¿eh? cantamos Leonidas que no funda de ti que no funda de ti que no funda que no funda de ti que no funda la vida entrega la vida entrega de ti y también la vida entrega la vida entrega Y somos cada uno de los hijos. Y vinieron entonces por una de las orillas. Esto es algo no porque vinieron a la orilla, no porque van a recibir algo, sino porque vienen a la libertancia de Cristo. Por eso le damos un aplauso. Gracias. 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 De modo que viviendo en la libertad de Dios, todos los hermanos, no nos falta el pan ni el trabajo de la vida. Te lo pedimos por su Cristo, la inclusión, la gracia, y la santificada de Jesús, por el lugar de nuestra casa. Gracias. Hermanos, regresamos a nuestros hogares, contagiados por el mar de vida, igualados de la herida. Salimos en nuestro espíritu, en nuestro alimento, y fortaleza la continuación de la vida. Nos venimos acá. Gracias. Ave María, gracias a tu hermoso, Padre de la la vida de Dios. Ave María, de la esperanza, de la vida, del amor. Gracias por ver el video.